Hola, bienvenidos y bienvenidas estudiantes de octavo grado. Les saluda Fátima Isabel Reyes, docente del área de español. En este espacio de aprendizajes estudiaremos el tema Diferencias entre el lenguaje literario y no literario. Espero que estén muy bien, sobre todo practicando los hábitos de limpieza e higiene para prevenir el contagio del COVID-19. Recortemos algunas medidas. Lavado frecuente de manos. El uso correcto de la mascarilla. Y el distanciamiento social para prevenir el contagio de esta enfermedad. Es momento de prestar mucha atención, como lo han hecho anteriormente, para que su aprendizaje sea todo un éxito. Iniciemos con una pregunta. ¿Cuál fue el tema de la clase anterior? Muy bien, los hondureñismos. Pero, ¿qué son los hondureñismos? Excelente. Recuerda muy bien su concepto. Repasemos entonces. Los hondureñismos son vocablos propios de nuestro país, o sea de Honduras, y que debido al uso diario, la Real Academia de la Lengua Española incluyó más de 2.000 términos de estos en su diccionario. Ahora mencionaremos algunos hondureñismos. Observemos las imágenes. Para la primera, diremos chamba. Para la segunda, ¿cuál podemos utilizar? Cipote. Muy bien. En la tercera tenemos yuca. Y en la cuarta, para referirse a amigos, el hondureñismo que utilizamos es aleros. Bien, ahora entonces exploremos sus conocimientos. Iniciemos observando los siguientes textos. Este hombre sin pan, ese sin luces y aquel sin voz equivalen al cuerpo de la patria. Fragmento del poema, bajo un árbol, del escritor Roberto Sosa. Observemos el siguiente ejemplo. La patria es el país o lugar en el que se ha nacido. En el caso de nosotros, los hondureños, nuestra patria es Honduras. Entonces nos preguntamos, ¿de qué se tratan estos textos? En el primero, puede ser más difícil encontrar un tema específico. En el segundo, está bien claro que tenemos la definición de lo que es patria. ¿Cuál es la diferencia de estos textos? El primero usa lenguaje literario y el segundo usa lenguaje no literario. A continuación, entonces estudiaremos las diferencias entre el lenguaje literario y no literario. Estudiemos entonces el tema diferencias entre lenguaje literario y no literario. Primero, definamos al lenguaje literario. Es una obra artística y original que posee una función poética o estética, o sea, una forma cuidada de presentar las palabras, con carácter polisémico, con varios significados, y que carece de finalidad práctica, porque su interpretación suele ser abierta. Significa que un texto que posea lenguaje literario puede tener más de una interpretación. Dependerá del lector, lo que comprenda de él. Observemos ahora algunos ejemplos de lenguaje literario. Número 1. Un libro es un sueño que tienes en tus manos. 2. Lo esencial es invisible a los ojos. Fragmento tomado del libro El Principito. 3. Las raíces del estudio son amargas, los frutos dulces. En estos ejemplos se ha utilizado el lenguaje literario, por lo tanto, cada lector puede hacer una interpretación diferente de cada uno de los textos. Definamos ahora lenguaje no literario. Es un texto que tiene una función referencial y hace uso de un lenguaje denotativo, con el fin de informar sobre un asunto, de persuadir o dirigir la conducta de una audiencia específica. Esto significa que el lenguaje literario transmite información con mayor exactitud, utiliza un lenguaje sencillo, claro, objetivo y que las palabras solamente tienen un significado. Observen conmigo algunos ejemplos de lenguaje no literario. Las raíces son las partes de las plantas que tienen como función transportar el agua y los minerales a la planta. Las manos, como parte del cuerpo humano, abarcan desde la muñeca hasta la yema de los dedos. Un libro es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de papel. En estos tres casos, observamos que el lenguaje que se ha utilizado es objetivo, claro y sencillo. Estudiemos ahora las características específicas del lenguaje literario. Es subjetivo y connotativo. Posee más de un sentido o significado. Usa recursos estilísticos. Para expresar emotividad. Ahora, del lenguaje no literario. Es subjetivo y denotativo. O sea, claro. Se basa en la realidad. Informa e instruye. Su mensaje es más importante que lo estético. Ahora, veamos. ¿Dónde los encontramos? El lenguaje literario lo encontramos en odas, cuentos, friancicos, poemas, canciones, obras teatrales y hay otros más. El lenguaje no literario se encuentran en textos argumentativos, instructivos, documentos legales, artículos académicos. Ahora, llegamos a nuestra conclusión. Recordemos, entonces, que el lenguaje literario hace uso del valor connotativo. Cada receptor, cada receptor, o sea, lector de estos textos, sean cuentos, poemas, canciones, puede tener una interpretación diferente del mensaje que quiso transmitir el autor. Observemos este ejemplo. Para quererte, el corazón mío no alcanza, pero esta luz multiplica la esperanza, en que la selva no combata al fuego sola y que la espina se convierta en brazabolo. En este caso, podemos pensar en el amor que siente Guillermo Anderson en su canción, En mi país. Pero, ustedes también pueden obtener una interpretación diferente de esta canción. En el lenguaje literario, recordemos que prevalece el valor denotativo. Este lenguaje tiene el propósito de transmitir un mensaje claro y conciso, no deja lugar a interpretaciones. Observemos el ejemplo. La orquídea brazabola abunda en los bosques del territorio hondureño y particularmente en las zonas que se hayan sometidas a un clima muy frío. En este caso, vemos que la intención del texto es instruir sobre la abundancia de la orquídea brazabola y su preferencia climática. Es tiempo de practicar lo estudiado en la clase, para reforzar lo que han aprendido hoy. Así es que con la ayuda indispensable de sus padres, desarrollen la siguiente actividad en su libreta. Lean los textos y contestan las preguntas. Fue mi niñez como un jardín risueño, donde a los goces de mi edad esquivo, presa ya de la fiebre del ensueño, vagué dolientemente pensativo. Este es un fragmento del poema Fue mi niñez como un jardín risueño, del escritor Juan Ramón Molina. Ahora, contesten las preguntas. ¿Qué lenguaje utiliza? ¿De qué se trata el texto? Observemos el segundo ejemplo. A finales del siglo XVIII, comenzó en Inglaterra la Revolución Industrial. A pesar de su denominación, no se trató de un cambio brusco. Por el contrario, muchos de sus fenómenos aparecieron paulatinamente y otros combinaron rasgos novedosos con viejas realidades. Las preguntas son, ¿qué lenguaje utiliza el texto? ¿Cuál es su finalidad? Antes de finalizar la clase, quiero recordarles las medidas que se deben seguir para evitar el contagio del COVID. El lavado frecuente de manos, el uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento social. Ha llegado el momento de despedirnos, pero quiero aprovecharlo para felicitarlos por su excelente desempeño que han tenido en su estudio desde casa. Hasta la próxima, jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!